Bueno, la siguiente figura. La paloma abrazada. Esta figura la pelamos también en el bolero. No olvidemos que el bolero es un cha 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 lento, también sus ocho tiempos. Igual que el de la salsa línea cogemos figuras para el cha cha cha, el cha cha salsero, del cha cha también cogemos figuras para el bolero. Yo aprendí muchas figuras complicadas del cha cha con la música de un bolero precisamente porque era más lentito y costaba de coger esas figuras. Bueno, entonces vamos con la paloma abrazada, que llamo yo. Vamos a ver. Primero, la paloma, salimos del básico a un hand to hand, que se llama mano a mano. Es simplemente en inglés. Entonces, dos, tres, un básico. Seis, siete, preparo. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Y vamos abierto a la paloma. Cha cha cha. Seis, siete. Una, dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Aquí un par de veces, por lo menos. Una poco, como digo, y tres, pues ya muchas. Entonces, marcamos porque vamos a cambiar del hand to hand a New York. New York es preparado y entramos, como lo he dicho antes, izquierdo y derecha básica por dentro. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, uno. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Dos. Y aquí ya preparo el abrazo. Ella gira. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Y sale girando al básico. Seis, siete, cha cha cha. En este lado, otra vez. Abrimos primero con el básico a la paloma, el hand to hand. Dos, tres, cha cha cha. Abre, abre, cha cha cha. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, una. A ver. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete. Dos veces. New York. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, uno y yo. Hacemos dos, cha cha cha, cuando volvemos el segundo, el abrazamos, dos, tres, cha cha cha, seis y siete, cha cha cha, y sal. Bueno, aquí lo que tengo que comentar, pues digo porque a mis alumnos les pasaba que la chica, el de giro, se venía hacia él y él tenía que apartar para que no la pisara. La chica como va a salir hacia afuera, el giro suyo, después de él y yo, tiene que ser, cha cha cha, seis, siete, en el abrazo, dos, tres, hacia afuera, ahí, seis, siete, cha cha cha, afuera. Porque es cuando giraban, dos, tres, se venían hacia el chico, no, hay que salir porque vamos hacia afuera, eso es lo importante y lo que más ha costado. Pero bueno, con paciencia y diciéndolo se corrige y aquí por pa que se lo sepa. Vamos a por la música. Una, dos, tres, dos, tres, seis, siete, la paloma, la pala, abrimos la paloma, la pala, dos, tres, seis, siete, uno, dos, tres, seis, siete, un, dos, tres, seis, siete, un, dos, tres, seis, siete, un, dos, tres. Dos, tres, seis, siete, un, dos, tres, que pague el abrazo, dos, tres, hacia afuera, ahí, seis, siete, cha cha cha, dos, tres, cha cha cha, seis, siete, un, dos, tres, seis, siete. abrimos a la paloma, a la paloma, a la paloma, dos, tres, seis, siete, dos, tres, cha cha cha, seis, siete, cha cha cha, ahí bajo el color, porque estoy tratando de fijar el cha cha cha, que muchas veces me da falta marcarlo, porque ya la soltura, dos, tres, seis, siete, pero lo que quiero es que veáis que estamos marcando cha 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 siempre, cha cha cha, seis, siete, un abrazo, dos, tres, y salve, cha cha cha, vamos todo entero, abre, abre, cha cha cha, paloma, cha cha cha, seis, siete, cha cha cha, dos, tres, seis, siete, y un yo, dos, tres, seis, siete, dos, tres, seis, siete y abrazo, dos, tres, cha 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 cha, seis, siete, cha cha cha, dos, tres, y un, seis, siete, cha 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 cha, dos y tres, cha cha cha, volvemos, de explicaros, la paloma, a la paloma es la paloma. Cha 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 cha, duelo.